Llegó Navidad Como la mamá del antarote En tu corazón En tu latín cantan Vimos los novios del mojo Y saca tu pierna de cesar Y crea tu muerto Bajo un anudo Por cantar a la del paso De mi andar Cielos de abranco son Y habita el alma Resaltar Nueva pintada Comenzará Llegó la Navidad Vamos, cantemos Tienes un solo punto Llegó la Navidad Cielos de abranco son ¡Suscríbete al canal! 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 La derrota, el aliento de mi voz, cruzando el mar en una canción. Cada piel distinta, para mi sangre es igual color. Cada intolerancia, la consigno del amor. Cada mar perdido doy mi norte y mi razón, para hallar el mar donde me cansó. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol o suelo, a celebrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a las velas una oportunidad, para cantar esta Navidad. Hay un pasantío, un mar y cielo y su Navidad. Cada mano atada, la palabra libertad. Sobre los decretos, nuestras ansias de volar, por un rincón de mi soledad. Sienta los que gritan, van al surro de mi ancho mar. Bajo la tormenta, el sol aire de mi ancho mar. Con isla, cuesta y un planeta, por un rincón. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol o suelo, a celebrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a las velas una oportunidad, para cantar esta Navidad. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol o suelo, a celebrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a las velas una oportunidad, para cantar esta Navidad. Adiós. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol o suelo, a celebrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a las velas una oportunidad, para cantar esta Navidad. ¡Aquí es Navidad! ¡Aquí es Navidad! ¡Salud! 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 Muy buenas noches Como ya han tocado todos los grupos Ya nos conocemos Aquí somos la agrupación Folcórica Yesa Nada, este grupo que está aquí En principio les desea felices fiestas Y vamos a hacerle algún temita De los que tocan de bien chicos, ¿vale? Venga, para todos ustedes No se pueda ya salir Yo soy canario, niño rey Yo soy canario, niño rey Niño Dios, te aleje de estar Para hablar mucho toda su bondad Para hablar mucho toda su bondad ¡Aquí es Navidad! ¡Aquí es Navidad! ¡Llega los corazones! ¡Venga el territorio con santa y dos a más! ¡Para que santanceamos la felicidad! ¡La felicidad! Música 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 Por el camino que hizo la fe Por el camino que hizo la fe Música La alegría Llega los corazones La alegría Llega los corazones La alegría La alegría La alegría La felicidad La felicidad Música Y para terminar Si no más que desear Que en principio Muchísima salud Un próspero y venidero 2023 Y todos como mínimo Sigamos siendo felices Poco o mucho Pero sigamos siendo felices Música 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 Sánchez mi amor, póntame bien, no debes llorar, ya sabes por qué, sánchez mi amor, no hables la ciudad. De toda la bondad, de todo lo ven, te siguen los pasos desde donde estés, sánchez mi amor, no hables la ciudad. No se romper cuando el rey, te dirán despejar, no entiendes a ocultarme, pues siempre te verán. ¡Eh! Deja de vivir, deja de vivir, me casan los otros, me entiendes a vivir, sánchez mi amor, no hables la ciudad. No se romper cuando el rey, te dirán despejar, no entiendes a ocultarme, pues siempre te verán. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sabe de mí! ¡Sabe de mí! ¡Sabe todo! ¡No hay siempre que ir! ¡Santa Claus llegó a la... ¡Santa Claus llegó! ¡Santa Claus llegó a la ciudad! ¡Santa Claus llegó a la ciudad!